Fíjense ustedes, comadres, que en el headline decimos que se los habíamos contado desde hace seis meses, pero nuestro productor, Walter, que se la pasa los fines de semana viendo nuestros programas, porque somos lo máximo para él. Es fanático nuestro. Exactamente. Y la mujer también. Dijo, no, yo vi un programa, yo todavía ni trabajaba aquí, pero como veo todos sus programas, eso lo dijeron hace dos años. Imagínense, le dijimos a la chiquis, lo que ahora ya está saliendo diciendo, me ahorcó, me ahorcó, me pegó. ¿Qué pasó? La chiquis, ¿qué habló? Bueno, pues la chiquis ya lo aceptó, que este señor la ahorcó, la ahorcó y que también se la moqueteó. ¿Y la escupió? Vamos, y la escupió, comadres. Vamos a ver. Pónganlo por ahí para que vean el gráfico donde ella acepta esta situación, que fue un escándalo, lo dijo en la revista People, obviamente. Pero a raíz del libro, Elisa, que se llama Invencible, como el de Michael Jackson, que finalmente no fue Invencible. Pero a ver, Elisa, esto es grave porque ellos no están divorciados todavía, porque Lorenzo quería que ella no escriba esto en el libro. Y a huevo que sí, que sí, que sí. Claro, pero fíjate, si quieres leernos un pedacito nada más de la confesión, yo sé que es mucho rollo. Mi amor precioso, ¿tú también me extrañaste? No. Este, no. Vamos a leer. Ay, desgraciado. Claro que sí. Vána a ver. Le pregunta el reportero que cuenta en el libro que una vez, después de una fiesta, Lorenzo la agarró por el cuello, ya sabe, ¿no? Y dice, sí, es algo que prefiero no hablar más. Por eso lo escribí. O sea, vayan a leer el libro. Compren el libro. ¿Sentiste miedo? Miedo, no te puedo decir que tenía miedo. Estaba decepcionada porque creía en mi matrimonio. Ahora, me da una bronca esto, Elisa, porque realmente Chiquis es una mentirosa, porque no se vale, como hizo Damari también, que un programa como nosotros decimos la verdad y ellos salen a desmentirnos. Y nos armaba unos cuetotes ahí en el canal, comadres. Pero mujeres empoderadas, ¿por qué cuando el hombre las golpea no lo dicen? Todas estas que viven haciendo live, que de hecho de algunas no vamos a hablar más, adictas a los live, ¿por qué no dicen cuando los verdaderos problemas no los dicen? Son unas farsantes. Las farsantes de las redes. Exactamente. ¿Podemos decirlo así? Falsas porque, ok, nadie se casa pensando que va a venir eso, pero fíjense ahorita más adelante, comadres, vayan pasando la voz, porque su propio tío, el pastor, ahí le dice. Por eso es el noviazgo, para que tú veas qué es lo que hay y las pláticas. Obviamente esta señora andaba tan en cu, ya saben, que no le importó todos los focos rojos, porque ni modo, comadres, que cuando se casaron ya empezó este con el vicio. A ver, Elisa, nosotros siempre lo dijimos del primer día uno, que el problema entre Chiqui y Lorenzo no eran las infidelidades, sino la intoxicación terrible que tenía Lorenzo. Y dijimos hasta los productos que consumía, que son de lo más fuerte del mundo. Y ella nos hizo creer en plena pandemia, hace cuánto, dos años, que lo dijimos acá en este programa, que un ojo morado, que ella salió a decir que era un tratamiento estético, que nos burlamos de arriba abajo de esa farsa, que nos quiso tomar de idiotas a todos nosotros. Miren cómo ahora estas son las verdaderas imágenes de Chiqui golpeada. Fui a un spa y me quedé marcado acá. A mí la verdad me pone esto en duda, porque si hubiese sido un tratamiento quirúrgico lo que le pasó a Chiquis en su ojo, ¿por qué también el ojo, o sea, la parte blanca, está morada? Ella dice que no se la descontó su marido. No, no, no creo que... Pero mira, ahí en esta foto se ve, si ven cómo la parte blanca la tiene también roja. O sea, no es normal un tratamiento así, tan violento quirúrgicamente. Y si la Chiqui fue otra cosa, por favor que lo diga, porque hay muchas mujeres que también han sufrido violencia doméstica, vieron el informe. Ok, ok. Aclarando a la gente que está diciendo, comentando, pensando, que alguien me pegó, que me peleé con alguien. No. Lorenzo no me pegó. ¿Ok? ¿Verdad, babe? Lorenzo no me pegó. Los golpes te lo digo. Ah, no. O eso sí. Malgada. Anyways, pero no. Nada, nada que ver. Ok, this was a procedure. Algo que me quise hacer, y como dicen por ahí, la belleza cuesta. La belleza cuesta. Yo no conozco hasta el momento un tratamiento que te deje así. No. Porque fíjate, te pueden salir moretones chiquitos, que es del tamaño, donde cuando te pones voto, que es del tamaño, pues de una agujita chiquitito, digamos así. ¿Tú sí crees que fue un tratamiento? Bueno, evidentemente, Lorenzo ahí no está, dice que le pegaría nalgadas en la cola. Claro, esto hay que tenerlo en cuenta, porque también uno de los síntomas de parejas cuando pelean, es que después la mujer trata de cubrir al hombre. Lo perdona. Entonces esto es muy, muy delicado. Le agradecemos a estas dos personas que están viendo, que son colegas, que estaban presentando eso. ¿Quiénes son esas dos personas? Pero ahí tú pareces una señora, pueden poner la imagen, una señora, vean, cachetona, que no cabe en el sillón, vean. Esto es una muestra de que sí se puede, como dice AMLO, sí se puede adelgazar. Pero se levantaba Javier con fiasales. Y esa bruja con los pelos parados. Bueno, se levantaba Javier con el sillón pegado en las pompis, porque cabía apenas así. Tenía 240 libras. Mira. Vean ustedes cómo está ahí. Y ahí es cuando tenía, que trabajaba en las noches de cigüeña. Vean el papadón que ya se le quitó con ecológica. Dios mío, lo que hizo ecológica y lo que hizo. Oigan, comadres, pero bueno, ya regresando, fíjense qué triste que esté ahí la misma chiquis diciendo, no, no me pegó con el tipo ahí riendo. Qué descarada. ¿Qué es eso? Chiquis. Chiquis, o sea, tú como persona tienes, como pública. No somos tetonios. No hables. No lo hables. Escóndate cuando te rayas tus moretones, tus golpes. Pero por qué sales a mentir. Es como lo que te decimos con los productos que dices, ay, con agüita, con limón o con esto se me va a quitar. Y después va a cirujano a Tijuana. Te hemos sacado aquí los cirujanos y eso. ¿Por qué? Es que fíjate, no solamente es engañar al público, es engañar a la gente que te sigue, a tus fans directos. Eso la verdad no está chido. No. Creo yo. Así que bueno. Pero fíjense que fuimos a entrevistar a Larry Hernández, y como vean ustedes en la entrevista cómo habla poquito, pero no se quiere comprometer, pero lo habla. Adelante. ¿Vas a estar en Tijuana? ¿Cómo te sientes? Regreso a Tijuana después de siete años. Me siento muy feliz. Estoy muy contento. Y ahí iniciamos. Tengo una privada por ahí en Laredo. No lo voy a decir aquí en Leducandá, pero bueno. Tengo una privada por ahí en Laredo, Texas. No Laredo, México. No. Laredo, Texas. ¿Y si alguna vez te has visto algo? No, nunca. Nunca. Nunca tocamos temas. Mira. Una vez. Una vez estaba en El Paso. Y ella andaba con mi compa. Porque, aunque no lo vea yo y Chiquis era mío, yo te vea a Lorenzo, le voy a dar un abrazo porque él no tuvo nada contra él, ¿no? Y entonces, oye, yo le di consejo a Lorenzo. Le di consejo a Lorenzo. Así, así, así. Porque obviamente, mi compa a lo mejor, como todo nos ha pasado, en un momento en nuestra vida hemos piscado de más. Entonces tuvimos platicando de eso, que Chiquis obviamente, que lo fui al camión, lo atendí. Yo no te he hecho con mentiras, pero como te digo, las cosas pasan, las relaciones pasan. A veces, un mundo borracho es inmensamente estúpido para cometer el error. Un mundo borracho es inmensamente estúpido para cometer el error. Porque conscientemente, no estás en mucho más sentido. Entonces, yo respeto mucho a los dos y obviamente respeto mucho a Chiquis lo que ella ha hecho. Porque a pesar de que la curta, a pesar de que la dicen tantas cosas, es bendecida, mira a todos los fanáticos que tiene. Mira a todos sus likes. No creo que todas las personas que le den un me gusta sean personas falsas. A ella la quieren mucho. Tiene un ángel y eso, pues no van a joder con ese ángel. Y el Larry, ¿tú se hace contra la violencia contra la mujer? Yo no tengo... Mira, es que dice un dicho que la mujer no se debe enfocar con el pétalo y el error. Yo no tengo nada que decir de ahí y la neta respeto mucho lo que ella ha dicho. No sé, no sé. Yo lo vi en un medio, ¿no? Nunca buscamos temas. Con ella siempre es dimensión, siempre es platicar de los proyectos, pero nunca platicamos cosas tan profundas. Bueno, Larry es muy, muy amigo de Chiquis, pero bueno, no dejó de decir que, pues este señor, ¿cómo le dijo? No, pero dijo que... Inmensamente estúpido. Pero dijo que el alcohol hace estrago porque él ha tenido situaciones alcohólicas terribles, Larry Hernández, y las cosas que habrán pasado las mujeres de Larry, ¿no? Porque hay que entender algo. Ay, no, él es golpeador. No, él es alcohólico, que es algo peor y, o sea, igual, pero digamos, la base es la intoxicación. Cuando la persona está intoxicando, es que hace cosas locas, como agarrar del cuello a una mujer, como lo hizo Eleazar Gómez. imagínense, escupirle, o sea, pero miren, aquí la situación es que cuando Chiquis se involucró, obviamente porque fue un romance de años, entran en esa enfermedad. Ya las cosas les parecen normales y están con la situación de que, pero yo lo voy a cambiar. Ay, por Dios. La persona que vive una situación así, sí cambian, pero ¿cuándo? Cuando ellos deciden hacerlo y siempre, por lo que hemos visto hasta el momento, con un grupo de 12 pasos, que por cierto, es 100% gratuito. Señoras y señores, vamos a la bomba, porque conseguimos las declaraciones del pastor, del señor Rivera, porque él conoce muy bien a esta pareja y como pastor, líder espiritual de la familia, tiene que saber, porque la chiqui entró en esa. ¿Qué es lo que dice el pastor con respecto a Lorenzo? Lo que siempre venimos diciendo, que hay cosas más graves que todavía no se han dicho. Vamos a verlo en exclusiva aquí, en Chilmenolay. Ahora que va a salir su libro, da unas ocasiones sobre que Lorenzo, pues la maltrató, la escupió y todo eso, y queríamos ver su reacción sobre usted, ¿no? Muchas veces se guarda uno las cosas por no causar ninguna situación difícil así, y es lamentable que si así sucedió la cosa, es terrible, pues, ¿verdad? Pero solamente ellos saben qué es lo que vivieron en su matrimonio, y en Lorenzo nunca mire una cosa así, nos enamoramos de él, lo quisimos y todo eso, y que haya salido así, tuvo que haber tenido algo que le estaba causando eso, tuvo que haber tenido algo que le estaba causando eso. Directamente, usted nunca cuando ellos estaban juntos, nunca le contó Chiqui sobre lo que ella vivía en su matrimonio. Nunca, no, nunca me dijo eso, y a lo mejor fue un error mío en no preguntar, como tío, como padrino de Chiquis, le debería haber preguntado. No me comentó nada, y creo porque es privada esa situación para ella, y a lo mejor vergonzosa también, porque ella no quería casarse para terminar divorciada, ella quería casarse para hacer una familia, y no resultó. ¿Qué piensa usted de lo que dijo ella, de que Lorenzo le escupió la cara y la agarró del cuello? Eso no, no sé mucho de eso, pero si ella lo dice, no creo que Chiquis esté mintiendo. ¿Qué piensa de que él estaba diciendo, bueno, es adicto de la papá y el alcohol? ¿Razones por las que dice Chiquis que de Palo Lorenzo y sus mentiras? Es que ellos se conocieron, ellos saben, si Chiquis hubiera mirado eso cuando estaban de novios, ella le hubiera dicho, no, yo no voy a meter con nadie, con ningún vicio así, o ha de haber pensado Chiquis, hubiera pensado. ¿Cómo queda Lorenzo ante sus ojos? Una persona que aún con todo eso Dios todavía lo ama. ¿Se siente decepcionado por lo que dijo Chiquis? Nunca me hubiera imaginado que eso había hecho, pero ¿por qué no estamos metiéndonos en las vidas de la gente así? Hay cosas más graves y Chiquis, va a haber Chiquis en el noviazgo, ¿no veía que él estaba consumiendo todo el tiempo? Es decir, la familia lo sabía también todo, ninguno fue y le digo, Chiquis, ¿te vas a casar realmente con este chico? Claro, ¿cuántas veces su propio hermano Johnny no escribía en redes cosas? Chiquis, Johnny veía todo. Y lo callaban, o sea, por favor, o sea, por eso es que Johnny nunca quiso a este Lorenzo, pues porque conocían ese noviazgo de años, todas las andadas de este señor. Ahora, Lorenzo escribió en sus redes que está muy decepcionado con lo que escribió Chiquis, porque lo esperó, todo este tema lo esperó para el libro, Chiquis no es tonta, Chiquis todo lo convierte en marketing, para que consuma a la gente, no lo quiero hablar, lo escribo en el libro. A ver, por favor, Chiquis. Vayan y compren el libro si quieren saber los guamazos que me daba, pero yo estaba muy enamorada, porque yo pensaba que yo lo iba a cambiar. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo, y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas, así que suscríbete. Caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like, y campanita, tan tan. Prémianos con tu like, nuestra misión 24-7 sin formarte, breaking news, con nuestra red de cucarachas informantes.